Tras los vermús, los orcenses hoy tienen preparados en sus casas, van a comer todos, prácticamente todos, ese plato típico del pollo al chilindrón. De hecho, muchos de los que están sentados en estas mesas ahora tomando el vermú nos han comentado que ya lo han dejado preparado en casa para cuando vuelvan. Un plato típico de este día 10 de agosto que seguro van a acompañar con el tradicional pan de San Lorenzo y seguro que también con algún novedoso postre que las pastelerías orcenses crean especialmente para este día. Todas las fiestas populares tienen su tradición gastronómica y San Lorenzo nos ofrece varios platos. Empezamos por el principal, el pollo al chilindrón. En este restaurante nos preparan la versión más moderna que combina productos aragoneses con otros más singulares. Un poquito de soja también, las mieles, eso que combina muy bien con el chilindrón, el cremoso de la yuca que le da mucha entorosidad al plato y luego la forma de la cocción del pollo. En vez de darle esas cocciones tan largas le damos una cocción más baja de temperatura que luego se glasea al horno. Continuamos con el pan de San Lorenzo, una masa de brioche con fruta confitada, pasas y azúcar. Aquí este mes de agosto preparan 4.500 kilos, un postre que nació en este obrador en 1970. Le comentó a todos los colegas del gremio de pastelería de Huesca para hacerlos todos en conjunto para crear un postre típico de San Lorenzo y la verdad es que ha funcionado muy bien. Más novedosos son estos pasteles y la tarta de los danzantes. Lleva un par de bizcochos de almendra con un interior que es un cremoso de naranja y luego un esponjoso de té El Grey. Bañada con un glaseado de chocolate blanco y decorada con motivos o colores de San Lorenzo. Y si se han quedado con ganas de más, aquí también nos proponen las trufas laurentinas para que estas fiestas les dejen un buen sabor de boca.